Os presento Aoeh.com, una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos, incluido Diablo The Resurrected, y con el código SCUMM tenéis hasta un 3% de descuento. O me entra a vincar con Hork. Joder, puto Enjoy, eh. Está on fire, tío. Que no venga de GT, porque si no, se va a cagar en tus montes. ¡No! Me ha pasado lo mismo que a Coguar, tú. No me lo puedo creer, tío. Lo estaba pensando, eh. Digo, a ver si no me va a pasar lo mismo, tío. ¡No, tío! No me lo puedo creer, tío. No puede ser.